Estamos viendo el teléfono que ya conocimos, vean lo que es el escenario, ¿no? Aquí les forman varas y podríamos decir que estos nuevos tiempos que corren, bueno, tenemos una sala de escena adaptada a estos tiempos, el periodo de escena, la distancia, el espacio que hay entre una y otra persona, estamos viviendo nuestra sensual emoción, es la reapertura, al que está asociado, estamos viviendo en esta área de la actividad de los países, ¿no? En la sociedad, el objetivo, el económico, y por supuesto que no hay centro de reglas de Lama, ¿no? En la zona de la región, en la zona de la región, en la zona de la región, pero, bueno, es la reapertura y que, bueno, es un aire de educación divina. La reapertura de los profesores, en la zona de la región, en la zona de la región, en la zona de la región, y en la zona de la región, vamos a ver entonces a 20 personas que están visitando este concierto de Real Madrid, el terreno, y la zona de la región, y la zona de la región, muy grande. Presenta Aurical, en agosto, Aurical cumple 24 años y los deseos de tener que ir a los. Sí, pero regresamos a la torre que podía, por allá, a los. Si hubiera sido, ¿se reunieron hoy dirigentes de AEU? Oden, director de la UPP, y saca el pie, ¿verdad? Exactamente, AEU, Banco Social y Banco Público, son los que están reclamando hace tiempo, porque dicen que el decreto de tope del campeón a los 185, que es lo que voy a dar con las presiones presupuestarias, que dicen que este tope va a seguir.